Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Y no están correspondientes a mi vida Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondientes a mi vida Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaveras Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como las leñas Las hermosas son como las rosas Las negritas son como las negritas Las gorditas son como la locura Las flaquitas son como la cintura Las galeñas son como las flores Las galeñas son como las flores Así dan amor como violetas Las galeñas son como la teña Las sencillas son como las rosas Las galeñas son como las flores Las galeñas son como las flores Marcando el paso Con las mujeres de Cali me voy a gozar Me voy a gozar, me voy a bailar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Con las mujeres de Cali me voy a gozar